¿Qué pasa con Edna? Ojalá que estas imágenes nos convenzan de que estamos ante una realidad que debemos cambiar. Necesitamos tener un cambio cultural sin duda, pero también decirte que todo cambio cultural empieza por un cambio en nuestras instituciones. En la respuesta que el Estado da a ciertos problemas, Joaquín, y es muy importante entonces asumir que estamos ante un problema público, asumir que el Estado tiene responsabilidad en resolverlo. Aunque estemos hablando del ámbito muy íntimo de la casa, del hogar, el Estado tiene responsabilidad y que tenemos que encontrar los mecanismos y la política pública y la manera de intervenir para que esto cese. Joaquín, estas violencias, estas violencias que empiezan en la casa se reproducen en otros ámbitos. Enferman a las sociedades y yo creo que está en el interés de todos resolverlo. Ahora, Edna, perdón. Es que la mayor violencia se da bajo el techo y entre las paredes familiares. Eso está probadísimo, querido Joaquín. Tenemos encuestas, el Inegi tiene una muy buena encuesta de lo que sucede en los hogares. Está muy probado que el hogar no es un espacio seguro para las mujeres. La violencia antes, Joaquín, hace unos años se perpetraba en el ámbito de la casa. Desafortunadamente, no hemos podido erradicar esa violencia y le hemos sumado a otras. Ahora a las mujeres se les mata en casa, se les asesina en su casa, se les lastima en su casa, pero también en la vía pública. O sea, no acabamos de resolver un problema cuando se transmutó y ya tenemos otro. Pero siempre ha sido un lugar inseguro. Desafortunadamente, pues no hemos podido entender el problema. Y cuando no se entiende un problema, no se puede resolver, Joaquín. Y para resolver un problema necesitamos tener mucha información. Y decirte que estamos todavía lejos de poder recopilar la información necesaria para poder entender bien el problema y poder diseñar intervenciones y política pública. Pero ya tenemos los instrumentos que, si los refinamos, podríamos dar un gran paso hacia adelante. Me refiero, por ejemplo, a las llamadas de auxilio en el 911. Si pudiéramos... Pero dice el presidente que el 90% son falsas y que no ha aumentado la violencia intrafamiliar en este confinamiento. El presidente está equivocado, Joaquín. Y al presidente, pues lo desmienten los números. Los números hablan. Se publicó hace unos días la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que da a conocer las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso contra mujeres y feminicidios. Los homicidios dolosos tuvieron en abril de 2020 una cifra altísima, de las más altas en los últimos cinco años. Es un mes con muchísimas muertes, asesinatos de mujeres, Joaquín. Ahí están los números. ¿Qué te puedo decir? Son carpetas de investigación. Son datos que generan las propias procuradurías. Las llamadas a 911 ya limpias. Entiendo que la metodología que se presenta en estos datos ya implica que se limpiaron estas llamadas y que están las que se probaron que tenían validez. 103 mil llamadas, un poquito más de 103 mil llamadas en un espectro amplio, que incluye violencia en la familia, violencia contra la mujer, hostigamiento sexual. Ahora, aún así creo que hay una realidad que todavía no alcanzamos a descifrar porque hay pocas mujeres que se deciden a denunciar ante la autoridad. Por eso las llamadas a 911 son tan importantes, Joaquín. Sobre todo en este contexto. Si ya de sí es difícil que las mujeres se animen a presentarse ante un ministerio público, a denunciar porque son maltratadas, porque no se siguen los protocolos de perspectiva de género para tratar estos casos, si ya esto es difícil, tomar un teléfono y hacer una llamada puede como aligerar esas barreras para hacer llegar a la autoridad el llamado de auxilio. Entonces, me parece muy importante que empecemos a sistematizar muy bien las llamadas de 911, que logremos recabar más información. Locatel en la Ciudad de México ya lo está haciendo. La Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México ya hizo pública la base de datos de estas llamadas a la línea mujer. En México Evalúa la estamos analizando. Es bien importante contar con esta información porque se recaba no solamente la llamada de auxilio, sino también el perfil de lo que está haciendo víctima de estas agresiones y también del perpetrador de estas agresiones. Vimos dónde se... Estamos analizando los datos, pero ya vimos dónde se concentran. No tenemos coordenadas geográficas. Sería ideal contar con las coordenadas geográficas, identificar la calle donde se concentran estas llamadas, pero ya identificamos alcaldías donde se presentan más llamadas y podemos hacer cosas muy buenas si tenemos la información. ¿Cuáles son las peores alcaldías, Edna? Mira, Iztapalapa es una alcaldía con concentración, donde vimos que hay una concentración de estas llamadas de manera particular. Ahora, sería deseable tener más desagregación. Esto permite hacer buena política pública. Pero hay que creer en esto, Joaquín. No hay que decir que no sirve, no hay que partir de preconceptos o prejuicios, de que la familia mexicana es ideal. Hay que asumir que tenemos un problema. Hay que asumir que necesitamos hacer una información y que el Estado tiene una obligación. Entonces, yo espero que con toda esta información que se está recabando a través de la niña mujer y que es pública, cualquiera de nosotros ya puede consultarla, hacer análisis, pedir más. Nosotros queremos tener todavía más información porque nos destapar esta realidad es el comienzo para solucionarlo. Hay encuestas, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, por primera vez está incluyendo en sus cuestionarios temas de violencia sexual contra las mujeres. Y lo que pudimos constatar después de analizar los datos es que hay casi un 98% de cifra negra en delitos sexual contra las mujeres, Joaquín. Entonces, creo que todavía es un fenómeno desconocido. Qué bueno que tú, otros comunicadores de tu talla, se involucren en este tema. Den a conocer cuando tengamos evidencia de estos actos, porque debemos de dejar de voltear a otro lado cuando vemos esta realidad. Hay que asumir que existe y hay que resolverla, Joaquín. Bien. Gracias, Edna. Seguiremos con esto porque es algo que no... Por la indiferencia es por lo que ha crecido. Y por el temor de las mujeres, porque, por ejemplo, ahora, una mujer en el confinamiento llama 911 y tiene que seguir ahí, bajo esas cuatro paredes, entre esas cuatro paredes y bajo ese mismo techo, ya sabiendo el agresor que ella lo denunció. No tiene defensa alguna ni protección alguna, Edna. Joaquín, en otros lugares del mundo, este problema está muy extendido. Están tomando medidas muy concretas. Por ejemplo, hay países que están habilitando hoteles para dar refugio a las mujeres. Se están implementando políticas de emergencia en estos tiempos. Entonces, pues creo que nuestras autoridades, no quiero decir que todas, pero la mayoría está volteando para otro lado, mientras que, pues, la efervescencia y la experiencia en los hogares mexicanos está creciendo. Hay mucha evidencia, Joaquín. 911 llamadas de auxilio en la línea mujer en la Ciudad de México. Los propios datos de denuncia y de carpetas de investigación. Por donde uno vea y le busque, la realidad se nos hace presente. Gracias, muchas gracias. Edna, se manda un beso y que estés muy bien. Y gracias.